En términos de gobierno, de Estado, el Estado tendría que garantizar, por ejemplo, concursar por fondos, que eso fue algo que trataron de impulsar en la Secretaría de Educación Pública en México en esta década pasada. Ahorita no lo están haciendo. Y entonces lo que hicieron en el 2001 y 2009, 2010, fue que el Estado tiene una necesidad, entonces va a sacar una convocatoria para atender esa necesidad, y esa convocatoria es pública, concursan por los fondos, son fondos concursables para atender a iniciativas de lectura, en el caso de la CEM y de cultura en general, en el caso de los municipios. Yo creo que ese es un papel fundamental del Estado, porque el Estado no puede ofrecer directamente los servicios, o sea, pero tiene que evaluar la calidad de los servicios ofrecidos y tiene que poner a concurso los servicios para que las personas organizadas como grupos puedan atender a esas convocatorias. Lo más visible no es la cultura, lo más visible son las autopistas y los puentes, ¿no? Entonces se la pasan construyendo puentes, inaugurando puentes que yo no digo que no sean necesarios, pero como esto no luce políticamente, tendría que haber ya como una etiqueta de recursos. Por ejemplo, si este municipio de Puebla, el municipio de Santa María Tonanzitla, donde está el INAOE, sacara con gusto fondos para eventos como el que estamos haciendo nosotros de Filé, muchas de las cosas ya las tendríamos resueltas, y además, porque nosotros además de organizarlos tenemos que estar tocando puentes para conseguir fondos, ¿no? Entonces si ya estuviera etiquetado sería ideal, o que ellos dijeran ahorita, ya llevan diez años haciendo esto, vamos a poner un fondo para que se tengan otros diez años más. Eso, por ejemplo, ha sucedido en la FIL de Guadalajara. La Feria Internacional de Lectura en Guadalajara ya tiene un fondo estatal, digamos, federal, que es para esa feria, ¿no? Eso no sucede en México, en general, y creo que debería de suceder en los municipios. Yo creo que ese tendría que ser un papel de los ayuntamientos, o sea, sería como difundir, dar a conocer, mostrar, compartir, ¿no? Pero también apoyar con reglas muy claras, porque, por ejemplo, es como, ahí sí son como las reglas del mercado, o sea, yo te contrato para hacer un servicio, y si tú no lo haces bien, pues no te voy a pagar la segunda parte del contrato, ¿no? Pero necesitas pagarte la primera parte para poder arrancar. Yo te voy a contratar para hacer un servicio y te voy a pedir cuentas de ese servicio en función de los indicadores que a mí, políticamente, me interesa mostrar, pero también de los indicadores más invisibles de la cultura, que eso es lo que los gobernantes no tienen claro. O sea, quieren número de computadoras entregadas, número de luminarias prendidas, y eso es muy difícil como construir estos indicadores. Entonces, yo creo que el municipio tendría que tener claros cuáles son sus indicadores más cuantificables y observables, y cuáles son sus indicadores menos tangibles, pero que son tan importantes en la apuesta cultural de largo plazo, ¿no? La convocatoria a concurso sería muy, muy importante. La otra cosa que sería bien interesante de un municipio es que le apostara a una cohorte generacional. Suponte que el 2016 fuera de cambio generacional, ¿no? De cambio municipal, gubernamental. Entonces, el Estado está dispuesto a hacer un proyecto para una cohorte generacional pensando en la primera infancia a lo largo de los primeros seis años, ¿no? En otros países, como en Noruega, les dan un subsidio federal a cada niño nacido para su comida, para sus pañales, para, ¿no? Bueno, hay que que fuera un subsidio cultural, ¿no? Y que realmente te permitiera seguir a esa cohorte generacional. Cada vez más se está como, como, está presente en los discursos la importancia de la primera infancia. Pero nadie sabe muy bien qué hacer con eso, y es como una papa caliente, ¿no? Entonces, simplemente terminan diciendo, ay, sí, hay que atenderlos. Entonces, es muy importante empezar desde que son bebés, es muy importante educar a la madre y al padre desde que los niños están en el vientre. Pero nada más, o sea, no pasan del discurso al hecho. Entonces, ¿en qué podría consistir esto, no? Por ejemplo, los alemanes, en materia de lectura en primera infancia, están entregando libros desde el hospital. Así como que sales del hospital con tu primer paquete de libros, ¿no? Entonces, con tu primer paquete cultural, lo que esto representa. Y llaman como guías para los padres, etcétera. Luego, a lo largo del primer año de vida, creo que dan un paquete más. Y luego, en el segundo año, otro paquete más. Y en el tercero, tienen que ir por él a la biblioteca. Entonces, eso es una cosa pensada como en el largo plazo, que obliga a las personas también a estar en contacto con los lugares de barrio de su localidad, ¿no? Entonces, un proyecto diseñado, no sé cómo, pero que realmente atienda con medidas muy concretas, que sean universales a solicitud de la familia para los niños más chiquitos nacidos en ese periodo y que sigan a una corte generacional, ¿no? Entonces, si el municipio, no sé cuánto tiempo dura en España, pero aquí dura cuatro años, hiciera eso durante cuatro años, pues estarías incidiendo simplemente con un folleto que les diga, mire, es importantísimo que su niño esté rodeado de lenguaje, regálele tanto como pueda a su hijito, cambiaría las cosas.